Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos yo creo que la felicidad en la vida tiene que ver con bueno con saber disfrutar los momentos y saber que el tiempo es finito que termina el asunto es terminar bien porque hasta cuando llegue el último día de nuestras vidas queremos morir bien como pajaritos y haber dejado detrás toda una estela limpia pero hoy no vamos a hablar de muerte porque a partir de ahí ya no hay whatsapp para comunicarnos sino que cada uno según sus creencias pues espera que según su filosofía lo que lo que le deje creer a nosotros mientras estemos en esta tierra nos gusta socializar nos gusta alcanzar logros hacer amigos amigos que gracias a la tecnología no se pierden porque vivan lejos y por eso hoy es un día muy especial porque estamos celebrando el paso como embajadores de una pareja a la que considero mis amigos que han compartido seis años en la república dominicana país al que han aprendido a querer y del que ya se sienten parte estoy segura de que ellos nos extrañarán pero al mismo tiempo su carrera seguirá en ascenso con nuevos éxitos y otras en otras latitudes hoy en este programa entre puntos que tantas veces compartió con los embajadores de guatemala unico sac y rosy rivera de cosac los despide como embajadores en la república dominicana y los felicita por su filosofía de vida y todo el amor que han sembrado a su alrededor hoy ellos vienen acompañados de amigos de fe maría holguín amiga de las damas diplomáticas de josé grote bol presidente de la asociación de empresarios guatemaltecos en la república dominicana perdón y de selvin meléndez presidente de la asociación de guatemaltecos residentes también aquí en la república rosy y rudy cosac son una pareja muy unida eso ha caracterizado su trabajo lo hacen en conjunto rosy fue presidenta de las damas diplomáticas hasta ahora durante cuatro años de los seis que han vivido en nuestro país así que les quiero dar la bienvenida principalmente a los embajadores a rudy cosac y a rosy rivera de cosac y a sus acompañantes aquí presentes en este día que para nosotros es especial porque despedimos a unos amigos y lo hacemos con alegría principalmente porque ya no hay distancia y eso es importante verdad así es pero qué bonitas tus palabras primero mónica gracias por ese cariño que tú nos has demostrado en cada programa desde que llegamos tú fuiste muy amable nos coordinamos varias cosas hemos sido un enlace con el cuerpo diplomático también para hacer programas diplomáticos y de verdad que contigo ha sido una experiencia muy bonita porque no sólo nos abriste las puertas del canal sino que las puertas de tu corazón así mismo así mismo es recuerdo como ahora el día el primer día que entrevisté a rosy que creo que era aspirante o yo era parte de las damas diplomáticas acababa de llegar no recuerdo bien anunciando creo yo el bazar estábamos anunciando el bazar en el otro programa en cinco días en el 2016 recuerdo en el 2016 estábamos en el canal bueno yo estaba todavía como secretaria de la asociación estaba acompañando recuerdo muy bien a lorna de lama que era la presidenta de este año y ella estaba yo no sabía que me estaba preparando preparando porque usted me dijo te estoy preparando para que tú seas la presidenta y bueno ya no solté la presidencia no te dejaron soltarla porque porque rosy todos los años me decía ya este es el último y después me decía no sigo sigo pero es también dado su carácter ellos son personas muy especiales rudy es un poco poeta un poco bohemio empresario diplomático y rosy que también viene del área de comunicaciones es una mujer muy decidida son una pareja que me gusta mucho la complicidad entre ellos para mí eso es algo muy especial porque yo creo que cuando hay complicidad entre los esposos tienen una gran parte ya ganada verdad pero vamos a hablar también de 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 ese momento en cuando rudy fue designado como embajador en la república dominicana y me gustaría preguntarte rudy cuál fue tu principal desafío cuando cuando te dijeron que venías para la república dominicana y enfrentaste este cargo primero que pensaste fue tu primer puesto diplomático para la familia un cambio para un país que verdad es que hablamos el mismo idioma y nos parecemos pero es una responsabilidad cuál fue tu principal desafío bueno el principal desafío es que pensamos familiarmente verdad y entonces teníamos a nuestra hija menor a nuestra hija menor les cuento que tengo cinco hijos no había mucha televisión y entonces este en la la menor de mis hijas porque después está el otro niño pero ella no quería viajar ella quería quedarse en guatemala por su edad y entonces nosotros como muy preocupados empezamos a a hablarle del el país de repente llega una llega una maestra de intercambio al colegio donde ellas y ella le dijo fíjese que mi usted de dónde es soy de república física mis papás van a ir para allá y van a ser embajadores y empezaron y ella le empezó a decir cómo era el país etcétera y ella quiero mandar un saludo hasta moca que pues fíjese que allá es una maestra muy especial en el tema de inglés también ella fue el enlace con mi hija y ella estuvo allá en guatemala de intercambio en el colegio donde estudiaban mis hijos y entonces en ese momento cambió el panorama para mis dos hijos porque el pequeño decía todo está bien pero mi hija de 14 años ella soñaba con celebrar sus 15 años con todos sus compañeritos y hacer la fiesta y verdad todo mundo alistándose ese año para sus 15 años y ella bueno ese fue el mayor desafío en ese momento pero en pero mira qué coincidencia tan tan genial yo digo que fue una pero pero digamos a nivel eh 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 oportunidad nosotros abrimos nuestra mente y dijimos bueno vamos a ser embajadores representando a un gobierno vamos a ser embajadores representando a todo un país pero también vamos a representar a dios verdad nosotros somos muy dados al servicio nos encanta servir creo que nacimos para servir y a donde hemos estado como empresarios donde hemos donde hemos estado como trabajadores hemos siempre dedicado una parte de nuestro tiempo de nuestros recursos a servirle a los demás porque creo yo que en la vida eh como dice la frase verdad si uno no vive para servir no sirve para vivir entonces esa frase es 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 fundamental y eh dijimos bueno es una oportunidad de servirle a nuestro país pero especialmente a nuestra gente y llegamos a república dominicana y para terminar el cuento de mi hija un año después ella ya no quiso viajar a guatemala ya quería compartir con sus amiguitos de aquí y hoy no se quiere ir de aquí también ahora la pena es al revés como cambian los panoramas también por eso es que decía que hay que disfrutar los momentos y las épocas yo creo que todo tiene un encanto si se lo damos es como como esa ese esa magia que le damos con una varita a cada momento que hay personas que que ven las cosas de una manera negativa y eso mismo negativa lo puede ver otro de una manera positiva y en eso está la riqueza y en la vida de unos embajadores creo que esto se pone mucho de manifiesto porque el irse el llegar son sentimientos que que se mezclan porque son porque tienen sentimientos encontrados y ustedes hoy los reconocen de que cosas que recuerdo que rosy ya estaba contenta pero ella me decía la primera vez que la entrevisté y cuando nos conocimos que le dio trabajo tomar el paso pero que decía tengo que acompañar a mi esposo y quizás la complicidad que existe entre ustedes te ayudó a decir dejo el trabajo que tengo ahora y mira lo bien que has estado durante todo este tiempo y yo quisiera también oír las opiniones de del representante de la comunidad del representante comercial del representante de las damas diplomáticas por ejemplo silvin me gusta corre selvin porque yo le suelo cambiar un poquito los nombres a platanar entonces después no lo van a conocer allá los amigos guatemaltecos selvin por ejemplo tú que eres un guatemalteco que viniste creo que a la par con rudy con rosy como que te hizo venir si influyó la la venida de ellos y esa vamos a decir esos lazos entre la comunidad de guatemala y los embajadores que es muy importante porque si bien representan al gobierno y los asuntos comerciales y son nexos entre cuestiones económicas yo creo que lo más importante al fin es la gente porque para la gente que se trabaja que no podríamos que podrías tú decir de rosy y de rudy en ese sentido de su conexión con la gente de con la comunidad de guatemala en el país si fíjate que te voy a decir como dice nuestro estimado rudy diosidiense porque cuando cabalmente él viene en ese año el nombrado embajador en dos mil diecisiete 2016 16 ella vino tú viniste un mes después y yo vine ya a recibir a recibir aquí cabalmente en ese mismo año y tuvimos esa reunión en un lugar donde una guatemalteca hacía churrascos hacía atolitos de comida guatemalteca y desde ese entonces conocí todo el honor de conocer a rudy y empezamos esa relación nosotros como comunidad guatemalteca nunca oye bien ahí sí que como tú dijiste aprendemos a ver lo bueno de lo malo porque antes tú no me dejarás mentir que no habíamos tenido una relación directa con un embajador así no nunca entonces prácticamente ahora vemos esto como algo maravilloso porque tuvimos esa oportunidad de tener esa conexión de los embajadores solían ser distantes sí definitivamente dedicarse a cosas más técnicas más comerciales entonces cuando ya tuvimos esa oportunidad de poder estar juntos empezamos a hacer cosas grandes para la comunidad tuvieras ahora mismo el chat de la embajada todo lo que nos dicen o lo que le dicen despidiendo lo que yo me dio solo trago y digo bueno creo que solo dios nos va a enviar a alguien que realmente bueno yo creo que si no es así lo ponemos en el camino diciendo la verdad lo que decía el embajador anterior fíjate que solo con el hecho esto es un claro ejemplo de todo lo que hemos hecho juntos cuando era la pandemia o sea solo él y yo como como ahí sí que como representante de los guatemalteco salíamos a dejarle la los alimentos a san francisco fuimos a varaona fuimos a jarabacoa nos paraban los militares y les decíamos mire lo pas que traemos comida traemos y entonces ese esa conexión que teníamos entre entre comunidad embajada entonces era algo así como que se volvió algo muy bonito yo de verdad te lo digo sinceramente viene en el año 97 la primera vez hace 25 años ya en el tiempo que tengo de cinco años para atrás es la única vez que hemos tenido esa gran oportunidad y te lo pueden decir muchos muchos compatriotas están contentos por la labor que se ha hecho por la conexión humana que hemos tenido y aparte de todo pues le agradecemos ahora en público a ti rosa y a ti rudy por lo bien que trabajar de parte de la comunidad guatemalteca les dejamos nuestro corazón y sabemos que siempre vamos a estar con ustedes sabes el bien que eso que nos cuentas hace incluso que nos revisemos el concepto y la imagen que debe tener un embajador porque si bien es cierto que la parte comercial que la parte técnica que la parte de conexión entre gobierno y gobierno es sumamente importante pero al fin al cabo eso se hace para mejoría de la gente y si no es así entonces hay algo que está fallando de manera que esto tiene que quedar muy claro y yo creo que los los presidentes cuando designan a un embajador esto debe ser algo pues número uno porque si no pues queda queda cojo lo más importante y es también la atención de la propia comunidad de del país de origen del embajador si porque fíjate un ejemplo claro lo que acaba de pasar con una compatriota nuestra que tiene 50 años de vivir acá en ese tiempo ya nunca tuvo ni residencia ni ciudadanía y lo último que ha pasado es que el señor embajador la toma de la mano y vámonos para la migración que es un trabajo que realmente se valora ella está mira cuando ella supo que ya no va a estar el señor embajador aquí se puso a llorar entonces yo le digo eso es eso es humanidad me entiendes que es lo que tú decías claro como decía rudis vivimos para servir y eso te lo aplaudo y lo dejamos en el corazón de todos los nuestra gente dominicana exactamente realmente estamos contentos de haberlos tenido y entonces yo me voy donde jorge me mudo de asiento y me voy donde jorge grote vol que es un apellido alemán verdad sin de nacimiento soy guatemalteco te sientes guatemalteco 100% y hijo de padre alemán por eso es el apellido y también tengo la doble nacionalidad pero en realidad soy más guatemalteco que otra cosa dejé el ombligo allá entonces yo te pregunto jorge esto que hablábamos de la importancia de de atender la parte humana tú que eres la parte comercial cómo se refleja en la parte comercial cuando hay un embajador que atiende directamente la parte humana y se vuelve un vínculo entre la comunidad de allá y la comunidad de aquí yo me imagino que eso debe tener un reflejo directo en que las cuestiones comerciales deben de darse mejor es así sí definitivamente para hacer un poco de historia yo tengo ya 28 años de vivir acá en república dominicana fijos y en esos 28 años he visto pasar cantidad de embajadores de consules y ninguno ha puesto tanto interés en el desarrollo de aquí en la dominicana de guatemala en la parte comercial tanto como en la parte humana yo considero que los últimos seis años del embajador han habido más establecimientos de empresas guatemaltecas hasta de fábricas y de distribuciones de toda clase de la parte comercial que lo que ha habido en en 22 años que llevo yo antes de los seis del embajador no en en realidad se ha establecido acá grandes empresas de gran envergadura empresas muy grandes de guatemala se han trasladado para acá y económicamente ha sido una labor muy exitosa si la balanza comercial ha crecido bastante dentro de los dos países como está nuestra balanza comercial quien gana bueno siempre 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 por lo general digamos de un 100% guatemala le vende a república dominicana un 70% y república dominicana nos vende un 30% en la balanza que tenemos que nosotros rudy ha muy buen trabajo vamos a ver qué podemos vender no es sólo la parte comercial a la que puedo dar yo sé sino también la parte humana eso habla mucho de la pareja coxar porque ellos además de ver como dije que cada vez vengan más empresas para acá también ellos han entregado a apoyar a la comunidad guatemalteca acá en república dominicana pues lógicamente guatemala no es un país de primera línea somos tercer mundistas y por lo tanto hay presupuestos limitados y yo he visto de parte del señor embajador a veces hasta sacar de su propio bolsillo su propio dinero para apoyar a guatemaltecos que tienen necesidad acá ya que no hay un presupuesto que pueda ayudar a esa comunidad ellos han se han entregado completamente en cuerpo y alma al servicio y como ya se dijo si sirve sirve y si no sirve pues no sirve pero ellos vinieron a servir y eso es lo que nosotros como guatemaltecos agradecemos a la pareja porque en realidad se pasaron de servicio y yo te pregunto me imagino que cuando te nombraron embajador en la república dominicana te ofrecieron este cargo pensaste cómo será este principio como después pero nunca pensaste cómo sería la despedida y te imaginaste cómo sería la despedida cómo te llegó la despedida háblame un poquito de eso antes de irnos a la pausa si así rápidamente uno cree que después de pasar tres cuatro años dice ay ya me quedé a vivir aquí de hecho lo hablamos tú y yo con rosy tenemos que ustedes tienen que comprarse ya un apartamento para quedarse a vivir aquí y uno se acomoda en ciertas cosas pero yo siempre he hablado con mi esposa y le digo mira la comunidad la comodidad muchas veces nos baja eficiencia entonces tenemos que seguir innovando haciendo cosas diferentes por por nuestra patria por nuestro país entonces rosy empezó a traer trajes de guatemala se traía tres en un viaje seis en un viaje etcétera y entonces empezamos a hacer ya en los desfiles presentaciones bueno el último que tuvimos en en punta cana fue en diciembre en uno de los grandes hoteles de bávaro verdad y imagínense que en el top model fashion las las modelos le estaban vistiendo nuestros trajes o sea eso es es como muy muy impactante pero poco para contestar a tu pregunta qué se siente bueno se siente un balde de agua fría tú estás así como así sí todo marchando bien y de repente te dicen mira si estás haciendo buen trabajo felicitaciones pero tenemos que rotar entonces otro que esté en otro país viene para acá y tú vas a rotar para otro país etcétera y entonces dice uno bueno cuando uno escoge esta carrera uno sabe que así es exacto que en determinado momento a uno lo van a cambiar y ya les les cuento como anécdota ya hace dos años también me iban a cambiar y la comunidad habló con todos los que tenían que hablar y afortunadamente también con las empresas gremiales de guatemala de comercio dijeron que sí que nos dieran más tiempo para terminar algunos proyectos que teníamos y por eso es que nos quedamos más tiempo gracias a nuestros buenos amigos empresarios y de la comunidad guatemalteca pero en realidad uno siente tristeza porque naturalmente ya hizo amigos ya uno nosotros decimos miren todos los guatemaltecos en república dominicana son nuestros familiares cualquiera que tiene algún inconveniente se comunica directamente con rosy conmigo o con el personal de la embajada porque como ellos saben mi teléfono es público verdad o sea no es que ay no yo no se lo doy porque me van a estar molestando no nosotros venimos para servir y entonces si hay que servir a las 12 de la noche ahí es cuando tenemos que servir verdad no hemos buscado como esa comodidad de decir no solo es de 9 a 5 de la tarde tiene que ser si uno va a servir tiene que ser en cualquier momento cuando se necesita Rosy te llevas una gran satisfacción por eso ay si siento satisfacción por el deber cumplido creo que mi esposo y yo hicimos lo humanamente posible para que todo funcionara bien él siempre me apoyó con las damas diplomáticas y viceversa habrá en la comunidad guatemalteca o sea nosotros tenemos un chat de únicamente guatemaltecas y aparte está el de la embajada ahí nos consultamos todo ahí llegan personas guatemaltecas que están recién llegadas y es una manera como de sentirnos juntas de sentirnos como en familia y antes de la pandemia nosotros teníamos casi siempre por lo menos dos o tres veces al año nos reuníamos con las guatemaltecas o hacíamos nuestro convivio navideño y era una forma de encontrarnos como familia y yo recuerdo la primera vez que nosotros llegamos acá yo tenía como 15 días de haber llegado al país y venía nuestro presidente para la república dominicana y entonces mi esposo en 15 días se organizó a todo el equipo de la embajada a todos los guatemaltecos para que pudiéramos recibir al presidente y yo siempre recuerdo hace poco estábamos recordándonos que mi esposo tenía que ir al aeropuerto a esperar al presidente y entonces me dice el agregado comercial bueno doña rosa aquí están habían como 450 personas en el hotel en uno de los hoteles esperando que llegara nuestro presidente y me dice mire cuando el embajador no está le toca a la esposa agarrar el micrófono y ponerse a hablar y yo qué bueno entonces como él me dijo le toca entonces yo dije ok esto es el trabajo que seguramente le toca que esta era la esposa del embajador me paré al público y yo cómo están mis hermanos yo estoy aquí feliz y contándoles cómo habíamos llegado teníamos 15 8 días de haber llegado al país y mis hijos también vestidos con sus trajes típicos y ellos recibiendo los guatemaltecos porque era la primera vez que nos conocíamos a todos interesante fue una experiencia inolvidable creo que eso es la satisfacción más grande que nos llevamos el saber que hicimos lo que nos enviaron a hacer y si hicimos un poquito más yo creo que la vida nos da oportunidades de hacer cosas y cuando ponemos el corazón todo cambia todo es diferente los recordamos con más agrado nos apegamos más a las cosas a veces sufrimos más cuando los dejamos porque es natural pero yo pienso que como quiere es mejor verdad nos vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar del capítulo de las damas diplomáticas y por qué es importante esto en nuestro país y en cualquier país donde exista esta asociación así que volvemos de inmediato en este día queremos bendecir saludar y agradecer la vida de quienes colaboran con con nuestra institución por eso enviamos todo nuestro cariño sin recuerdo a la señora rossi ribera muchas gracias por su solidaridad con todas nosotras y mucho éxito en su nueva visión bueno estos son parte de los niños que ayuda la asociación de las damas diplomáticas está aquí rossi que fue su presidenta durante cuatro años está aquí fe maría ulguín que también es parte de esta asociación durante muchos años y también tenemos este bellísimo libro que se llama sabores de nuestra de nuestras tierras en plural porque es de nuestras tierras de todo la todas las tierras todos los países que forman esta asociación de damas diplomáticas y es un libro bellísimo está bellamente diagramado tiene las recetas tiene las fotos déjame ver si encuentro una de las fotos en colores está la venta es miren por ejemplo si nos enfocan aquí aquí tenemos una de las de las recetas con sus fotos de qué país viene cada una de estas de de estas comidas y los fondos que es además de de tener en la casa tiene una bella apertada a mí me encanta esta foto que fíjense que simula pues los ingredientes de de las comidas a mí me encanta este libro en particular pero también es importante además de tenerlos en nuestras casas que el en los fondos que ayudan van para para estos niños que ustedes vieron aquí dándoles las gracias a las damas diplomáticas por toda esta cooperación vamos a oír a fe maría fe maría tú que conoces a rosy ya desde hace seis años también una linda persona ellos llegaron con una alegría y una disposición de trabajar la primera vez que hicimos una actividad fue en la feria del libro me acuerdo porque es rurig y le decíamos el damo en todas nuestras actividades él no estaba apoyando y ellos llegaron le cantaron a los niños rurig le hizo una poesía ellos se sintieron emocionados te acuerdas de y es de verdad ella le ha dejado un legado y nunca hubo un no para él había un momento que decíamos no vamos a hacer no vamos a hacer la tal sombrero si va y de repente ella empezaba a buscar patrocinadores a buscar sitio y se hacía la actividad y siempre buscaba los fondos que necesitaba mira se la ingeniaba fue para programas hacía de todo bueno a mí me consta y siempre lo hizo con mucho amor yo me siento muy agradecida y le doy te doy las gracias en nombre de la niñez dominicana por todo este trabajo que hiciste con tanto amor y muestra de esto es esta segunda edición del libro que ya rosy buscó patrocinio esta vez no fue arañando verdad esta vez ya tuvo patrocinio y eso quiere decir que ya las ganancias van pues limpias para los niños tenemos otros testimonios que vamos a ir pidiendo avísenme cuando estén listos que hemos pedido amigos de la pareja para que a través de estos conocerlos a ellos mejor bueno y quién va a ser ahora la la presidenta de las damas diplomáticas fue maría porque la verdad es que van a tener que emplearse a fondo para sustituir a rosy verdad bueno está en eso porque ella debe de dejar ella ha dejado muy buen trabajo pero es decir generalmente hay un equipo muy bueno en las damas diplomáticas que se empeñan las damas amigas apoyamos las que vienen se integran y tratan de dar siempre dan lo mejor de sí que tan apoyada te has sentido tú por tu marido rosy porque a mí me llama mucho la atención de una manera positiva que ustedes siempre son como abejitas trabajando juntos yo nunca voy a olvidar nuestro primer bazar ahora estaba recordando que me dicen en la junta directiva yo no era todavía la presidente y dice pues dice la junta directiva miren como en años anteriores siempre se hace se invita a un locutor de la República Dominicana hace el primer pues la inauguración del bazar y entonces se abre y ya el locutor se va y simplemente eso pasa y yo no como nunca había estado en un bazar yo le cuento a mi esposo fíjate mi amor que están pensando eso y le digo yo tú no crees que tú podrías pues ya me lo imaginaba y entonces porque yo lo conozco es el potencial de mi esposo y entonces le digo y fíjate que piensan hacer así ah diles que yo no les voy a cobrar nada porque entonces si cobraba el locutor que hacía la inauguración diles que yo no voy a cobrar nada que solo me permitan agarrar el micrófono y entonces voy a ver qué podemos hacer en el evento y efectivamente me dijo me acompañas tú para que no digan que yo me estoy metiendo verdad a la fuerza en las damas diplomáticas y tú eres mi acompañante y agarramos micrófono cada uno efectivamente se hizo la inauguración quedó magnífico me imagino precioso y mi marido no soltó el micrófono pero desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde y sabes por qué lo soltó había que verle pagadoras sabes por qué no lo soltaba entonces lo soltó porque a las seis tenía un compromiso que a él le iban a dar un reconocimiento en otro lugar en un teatro y entonces pero cuando terminó el evento o sea la gente estaba tan emocionada y lo más lindo fue que él pudo involucrar a todos los embajadores mira entonces los ponía él empezaba a mandarle a todos los embajadores miren vamos a apoyar a nuestras esposas que en el bazar que en nuestra mesa no les quedaba de otra no a los embajadores pero sabes que era lo que más les gustaba a ellos que él agarró el micrófono y fue entrevistando a cada embajador en cada mesa entonces incluso las personas que estaban vendiendo ese día se sentían apoyadas por su embajador porque él de alguna forma los motivó para que estuvieran ahí pero mira no olvido la tarde cuando ya estábamos para irnos salimos muy satisfechos del evento y en eso llega me recuerdo bien de Ruri de la embajada de Japón y empieza a llorar cuando nos ve y vamos saliendo ¿qué pasó Ruri? no es que yo jamás había visto esto miren es que fue tan alegre que nadie se quería ir todo el mundo estaba feliz ahí se vendió todo lo que trajimos no hay nada que más ofrecer miren que es que ustedes son fantásticos y yo decía ay que bueno desatisfacción desde ahí nunca más lo dejamos ir con que no agarraba el micrófono se convirtió en el locutor de las damas diplomáticas y entonces lo bautizaron con el nombre de nuestro damo diplomático y es que a mí me parecía les decía yo a mis compañeros diplomáticos miren les digo todo el año nosotros casi no nos reunimos para ayudar a alguien ahora vamos a ayudar a nuestras esposas porque ellas van a ayudar a los niños dominicanos entonces este día nos tenemos que quitar el saco y la corbata y vamos a emprender hacia ese lugar y ahí vamos a darle esa compañía que nuestras esposas necesitan y miren de verdad han salido súper bien los eventos a partir de ese año cada año se incrementaban y había gente que quería participar más al principio solo habían actos digamos presentaciones o shows la primera hora después se quedaba todo como así en silencio y a partir de ese año cada hora habían shows pero buenos shows hay mucha gente dominicana que tiene un corazón enorme los artistas los talentosos llegaban y se ofrecían no mire yo llego a tal hora no cobraban nada por la presentación porque sabían el fin del evento entonces de ser un evento modesto ¿verdad? se convirtió en un evento que todo mundo quería ir y entonces la estrategia era decirles miren para navidad ahora usted puede viajar a muchos países sin tener que salir de la República Dominicana la comida los traje la comida y todos esos productos que se traían de todos estos países entonces así fue como se instituyó bastante bien el bazar de damas diplomáticas la complicidad entre los esposos entre las damas diplomáticas entre la comunidad entre los embajadores es lo que los ha ayudado a tener este éxito y yo creo que también una parte muy importante que a ustedes les ha favorecido es que saben ponerse como tú dijiste el traje del momento yo creo que el embajador tiene que ponerse el traje de la calle el de la calle tiene que ponerse el traje el presidente tiene que ponerse el traje o sea hay que cambiar de traje señores no podemos tener el mismo traje todos los días por eso yo creo que tenemos que acercarnos a la gente a veces hay que subir y a veces hay que bajar y eso es lo bello de la vida todos estos sentimientos que encontramos y la espontaneidad también es bien bien bonito bien interesante y sabes que también pasó con nosotros Mónica que yo le doy gracias a Dios por permitirnos haber hecho esto que cada vez que él tenía una entrevista bueno a ti te consta yo siempre lo acompañaba con mi traje típico exacto y era mía la entrevista él venía siempre conmigo entonces siempre para dar o sea nos apoyábamos para hablar de nuestro país y para hablar de la etapa diplomática siempre estuvimos amarrados muy bien y también nunca se sintieron solos porque estaban todos cada uno estaba en lo del otro y se vinculó y lo incluían bueno vamos a ver algunos testimonios de personas vinculadas a los embajadores durante estos seis años en el país adelante director para iniciar una nueva etapa es necesario cerrar otra y hoy con gran reconocimiento y agradecimiento te vengo a decir gracias gracias mi estimada Rosy por tu entrega por tu dedicación por tu compromiso por tu gran alegría al frente de la asociación gracias por esa gestión para que varios proyectos pudieran realizarse a pesar de la pandemia dejas huella en esta isla y yo agradecida por haber formado parte de tu equipo y por esa amistad que espero que trascienda a través de las fronteras esto no es un adiós esto es un hasta pronto querida Rosy para nosotros es muy triste despedirte has sido presidente de nuestra asociación en dos ocasiones y siempre dejaste una huella imposible para mí como esposa del embajador de la orden de Malta ha sido un placer y un honor conocerlos y conocerte y ser tu amiga y amiga de tu esposo ustedes como embajadores de Guatemala representaron muy dignamente a su país en la República Dominicana y todos les recordaremos pido a Dios que los acompañe en esta nueva etapa de sus vidas que abra sus caminos y que los guíe siempre te queremos adiós o hasta luego que lindos estos testimonios de dos personas que estuvieron cerca de ti los embajadores de México son una parejita también muy muy allegada muy activa muy vívida y también trabajan muy unidos y eso es importante Ayde Cure de Rainieri es una persona es una personalidad de nuestro país y tú sabes mira cuando yo tuve la revista cuando yo edité por primera vez el primer número de la revista Ritmo Social recuerdo que ahora que estamos hablando de la complicidad en la pareja mira que casualidad de hecho ni sabía que iba a haber Aide aquí en este testimonio agradeciéndote toda tu dedicación Rosy yo el primer ritmo social era la portada eran Aide y Fran Rainieri ella detrás de él y yo decía detrás de una labor de un gran hombre siempre hay una mujer que pudiera verse también bueno pero porque la mujer detrás no importa el que esté detrás también puede ser si la mujer hace la labor también está detrás del hombre o sea no lo vamos a ver por una cuestión de quién está delante sino de la complicidad porque ellos también trabajan en complicidad que bueno que así sea y estos testimonios todos hablan bien de ustedes tenemos más si nos los pueden poner para ver algunos otros dos hola y buenos días hoy es un día triste para mí porque nos despedimos de una buena amiga y presidenta de nuestra asociación dirigió nuestra asociación durante cuatro años lo hizo con mucho compromiso y amor fue una excelente mediadora de nuestros objetivos en beneficio de los niños dominicanos estoy segura de que este programa reflejará la personalidad y las calidades de nuestra presidente por lo tanto me gustaría limitarme a una impresión muy personal cuando llegué a este bello país hace más de tres años fue Rosy quien me recibió muy cálidamente y con una gran sonrisa espero sinceramente que Rosy reciba en su nuevo puesto el mismo trato amable que yo experimenté aquí todo lo mejor para ella y su linda familia hoy con mucha pena despido una amiga una gran amiga que por años me fue cautivando y la verdad es que quiero destacar esas cualidades de Rosy que no solamente esa es la capacidad de trabajo que tiene sino con el amor que hace las cosas e involucra a las personas creo que esa es la clave de su éxito lo hace todo con una dedicación y entrega y persiguiendo los mejores valores y todo en pos de estos niños en nuestras escuelitas destacando esa calidad también debo hablar de su esposo quien ha sido un estandarte también para las damas diplomáticas Rudy se ha involucrado en todo y se ha entregado en cuerpo y alma son una pareja maravillosa con una familia hermosa y le deseo todas las bendiciones del mundo que esperamos poderlos tener pronto por acá y de verdad que nos van a hacer mucha falta así es que Rosy gracias del alma por todo lo que has hecho por la amistad que nos has brindado y el amor con que has ejecutado cada uno de los proyectos de esa asociación de damas diplomáticas Dios te bendiga Hola soy María Teresa Hermida de Robríguez soy vicepresidenta de la asociación de damas diplomáticas tercera vicepresidenta he tenido el placer el gusto de trabajar con Rosy Rivera la cual entiendo que ha sido una magnífica presidenta no solo por su trabajo que ha sido imponeable y todos los esfuerzos que ella ha hecho sino con el amor que lo ha realizado quiero también felicitar a Rudy su esposo maravilloso que ha colaborado con ella con Proconombre tengo ya un tiempo en la asociación quizás soy de las más viejas en la asociación debo decir que han pasado muy buenas presidentas que hemos tenido durante todo este tiempo de 20 y pico de años magníficas personas pero la verdad que es por primera vez que veo que el esposo se involucra tanto que ha sido un trabajo en equipo y por eso ha sido fabuloso el trabajo que han realizado para nosotros queríamos darle las gracias de verdad porque yo creo que ha sido un buen ejemplo para la asociación y desearle mucho éxito donde vaya y darle las gracias en nombre de nuestros niños dominicanos por el esfuerzo el tesón y el amor con que lo han hecho Rosy te deseo toda felicidad y éxito donde estén en sus nuevas labores gracias también gracias a estas personas que han dado estos testimonios tan lindos Rosy si realmente una satisfacción escuchar esas expresiones tan especiales verdad yo tengo en mi corazón a cada una de las damas diplomáticas a nuestra gente guatemalteca en general al pueblo dominicano que tanto tanto bien nos ha hecho hemos sido muy felices acá hemos amado a todos los que hemos conocido y yo digo nosotros seguimos anclados a República Dominicana nosotros estamos diciendo hoy tal vez hasta pronto esta es la palabra agradecerle a todas las damas diplomáticas que se han expresado acá y aún ellas son las que tienen voz de las que no tienen en este programa así que muchísimas gracias por la oportunidad que nos han dado de servir a nuestro país y sobre todo de servir a nuestros niños que yo recuerdo le dije cuando salimos de Guatemala yo le decía Dios Señor cuando yo todavía estaba trabajando y le decía Señor si tú permitieras que algún día mi esposo y yo saliéramos de nuestro país quisiera que nos fuéramos con la frente en alto y decir pues vamos a una misión a la cual tú nos envías y creo que se ha cumplido esa misión por la que Dios nos envió a este país y nos vamos satisfechos satisfechos de la labor cumplida satisfechos del trabajo que hicimos con tanto amor sin esperar nunca nada nada cambio simplemente el amor con el que hicimos nuestro trabajo satisfechos de ver a esos niños que pues ya los vimos en el video ver a esos niños con esas sonrisas y poderlos abrazar y decirles misión cumplida Guatemala misión cumplida República Dominicana me imagino que ellos recordarán el nombre de Guatemala verdad y yo yo recuerdo también que para navidad se le llevaba regalos a los niños y entonces ese era un momento muy emotivo porque ellos todos los años para diciembre siempre las esperaban y recuerdo esto como anécdota porque habían niños que querían pelota pelota de básquet o pelota de fútbol o pelota pero no habían para todos entonces digamos se compraban por edades para los más grandes pelotas y así van bajando según las edades pero hasta los niños pequeños querían sus pelotas entonces les dije a Rosy mira el siguiente año procuren que mejor solo sean pelotas y efectivamente ese año fue fantástico porque tuvieron casi todos esas pelotas que como pueden ver él siempre nos acompañaba para ir a dejar los regalos aquí la tenéis en la foto y miren como lo disfrutaban esas cosas se disfrutan mucho y es lo que queda porque como decíamos también eso hace que se cumplan mejor esas agendas diplomáticas que son comerciales y económicas vamos a ir viendo todas estas fotos miren son momentos muy sentidos y que hace que el país que ustedes visitan los recuerde y ustedes recuerden al país porque como decía también el embajador de israel te acuerdas el actual que también tú has estado en varios programas con él aquí en entre puntos que al final es la gente es la gente al final trabajamos para la gente no es más nada que la gente nos vamos a la pausa y venimos con nuestro último segmento vamos a la pausa vamos a la pausa en este programa despedimos los embajadores de guatemala en nuestro país que estuvieron durante seis años rudy y rosy cosac también anunciamos la puesta en venta de esta segunda edición del libro de las damas diplomáticas que se llama sabores de nuestras tierras que va a estar en venta y sus fondos se utilizarán para las escuelas escogidas por esta asociación bueno en estos cinco minutos que nos quedan rudy y rosy amigos creo que deberíamos de hablar un poco de que quedó de todo que fue lo que más les gustó de nuestro país cuáles fueron sus mayores logros si hubo algún fracaso algo que le dejó algún mal sabor en la boca y luego que muy brevemente nuestros invitados puedan decir cada uno en su área de los logros de esta pareja rudy bueno yo quiero tal vez sintetizar que nos sentimos satisfechos de nuestra labor en república dominicana porque todos los objetivos por los que nos enviaron a república dominicana se cumplieron todos hay alguno que tal vez quedó encaminado para un siguiente embajador que es el proyecto de la de replicar grupo punta cana en guatemala que se iba a hacer el año de la pandemia pero cuando llegó la pandemia ya todo se estancó y hay que volverlo a retomar pero de ahí digamos en en el tema de la participación de nuestras exportaciones de guatemala hacia república dominicana incrementamos en un 22% los negocios de guatemala en este país y es un resultado muy interesante porque como bien lo decía don Jorge antes la presencia de los guatemaltecos aquí era modesta pero a raíz de esa apertura que hubo que tenemos dos oficinas de comercio donde que no existían antes existía una existía una pero no era no era lo suficientemente dinámica y entonces con ese dinamismo que tratamos de imponerle orientado los negocios facilitamos que todas esas todas esas empresas vinieran y facilitamos que muchas empresas que no sabían que aquí necesitaban ciertos productos vinieran hacia acá a nivel digamos social con con nuestros amigos y familiares de guatemala en república dominicana creo que primero nos organizamos y segundo que pudimos ayudar a muchas personas que no la estaban pasando bien verdad ustedes saben que en la vida hay personas que están bien pero hay otras que no están bien entonces para esas personas que no estaban bien procuramos hacer algo por ellos y mantener los el tema de la sociabilidad también de que crear en república dominicana el sentimiento de familia nuestras comidas tradicionales nosotros pues organizamos como embajada el tema del festival gastronómico centroamericano que es también otro otro tema que a raíz de que nosotros llegamos retomamos este tema que se volvió pues tan interesante que anualmente todo mundo lo espera y así hicimos muchas cosas que creo que valdría la pena seguirlas haciendo pero para ir finalizando yo quiero decirles como dice ese poema de en paz república dominicana nada me debes república dominicana estamos en paz ya lo creo bueno y le pregunto a Jorge en relación a lo que ha hablado Rudy ¿cuál crees tú Jorge que ha sido el punto de éxito para que Rudy haya podido como embajador fomentar esta 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 doble vía de negocios en la república dominicana muy breve porque también quiero darle oportunidad principalmente creo que su carácter él tiene un carácter tan abierto y es tan especialmente acogido por todos que inmediatamente uno empieza a también a prestarle atención y juntos poder convivir y poder trabajar juntos también una meta que uno se fija en este sentido también ha ayudado mucho los convenios bilaterales que tenemos tenemos convenios para toda Centroamérica pero también hay un tratado especial de libre comercio con Guatemala y actualmente somos el país que más exporta a República Dominicana si seguido creo que por Costa Rica pero Guatemala es líder pero muy bien Rudy y eso se lo debemos nada más al esfuerzo que el embajador ha puesto en poner en alto y cada vez más fuerte y solidificado el nombre de Guatemala aquí en República Dominicana se la trae difícil el próximo embajador Selvin que nos dices tú sobre eso mismo es la misma pregunta como porque ellos han logrado acercarse más a la comunidad hasta el punto que tú puedas decir que antes nunca habías visto esta cercanía y esta ayuda a lo que son los guatemaltecos tienes menos de un minuto si fíjate que nos involucramos todos nos involucramos tanto Jorge como presidente de las empresas señor embajador su esposa el equipo de la embajada nosotros como comunidad estamos todos integrados tenemos chat donde la integración exacto tenemos la integración que Jorge me dice a mí en personal mira hagamos esto y somos distintas comunidades igual con el señor embajador que nos dice mira tenemos una actividad tal fecha hagámosla entonces ha habido una integración y eso realmente nos ha llevado a este éxito porque muchos empresarios de Guatemala están contentos porque su producto lo están comercializando aquí en República Dominicana y muchos guatemaltecos residentes acá que tienen empresas también están contentos porque están produciendo para nuestra gente dominicana por eso les agradezco mucho de todo corazón de parte de la comunidad guatemalteca que seamos esa integración siempre con los empresarios y ustedes que nos apoyen y a ti también por el espacio gracias gracias siempre para ellos y para ustedes esto se podríamos resumir esta labor entonces en un momento donde la tecnología es tan importante donde casi todo es automatizado que sigue siendo primordial el corazón el corazón la gente trabajar de cerca y darle ese seguimiento y ese calor a todo a todo lo que nos rodea ¿verdad? hacerlo con amor los felicitamos a Rudy y a Rosy Cossack por estar aquí seis años en nuestro país por estar siempre presente con nosotros también en nuestro programa Entre Puntos por haber disfrutado todos los momentos que pasamos muy buenos y a ustedes por estar aquí acompañándolos y contándonos conociendo un poquito más de lo que ha sido la labor de Rudy y Rosy en la República Dominicana que no se termina ni en cuestiones de vamos a decir de comercio porque aquí tienen sus palancas ni tampoco en cuestiones de amistad porque aquí estamos sus amigos gracias a Rudy gracias a Roddy Femaría muchas gracias por venir Silvin Meléndez muchas gracias por venir y Jorge Grote Vol también encantada de tenerlos aquí y te invitamos a ir a Guatemala también eso vendrá también pero fíjate que como siempre me despedía algunas veces de acá yo quiero repetir como lo despedía decía ojalá que remonte su vuelo más que el cóndor y el águila real y en sus alas levante hasta el cielo Guatemala tu nombre inmortal ya le iba a decir yo al embajador ahorita y se me estaba pasando que declamara hay hasta pronto amigos ojalá Chau. Chau.